Muy buenas Congreakers, bueno, hoy vengo con los Percebeiros de la Cofradía de Aguardia así que bueno, os voy a hacer un vídeo especial, os voy a explicar un poco cómo lo capturan, un poco su biología así que nada, espero que os guste y allá vamos, venga Los Percebes os sonarán a todos porque son bien conocidos, tienen mucho interés gastronómico la verdad y bueno, como veis, en esto radica su precio, la dificultad de capturarlos toda la costa de Galicia, los Percebeiros pues se juegan a la vida, como veis ahí intentando coger los Percebes que luego comemos, ¿no? con un poco de vinito y tal y bueno, quería comentar que los Percebes se suelen capturar por mareas, ¿vale? cuando está la marea bajando, cuando está la marea baja, es cuando vienen a capturarlos ¿por qué? porque quedan disponibles en las rocas, como podéis ver, mirad aquí están, a ver, estos son de pequeño tamaño y no son los que tienen mucho interés entonces, cuando baja la marea, como veis, van ahí e intentan cogerlos rompe de carallo, ¿eh? ¿eh? ¿qué? ¿rompe? ¡posta! duro, duro, ¿eh? parece que no, pero déjame dar con cuidado ¡ay, ay! ¡posta! ¡esto no es jugar! ¡no! ¡ay! apoco 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está peligroso. Sí. Ya te aviso, ya te aviso, tranquilo. Cuidado, eh. Espuma blanca para comer, eh. Uff. Ya lo veis. Está... Uy, no mal, no mal, no mal. No sé que no, pero... Sí. No, no. Un poco de agua y hace una fuerza tremenda, eh. Tiene mucha fuerza. El mar en invierno no es como el mar en verano. Nada. Es completamente distinto, distinto. Cualquier ola te tira, pero rápidamente. El problema es que te des un golpe en la cabeza o así, que al final es lo peor. Lo que he visto es que ante cualquier ola ya os agarráis unos a los otros, hay mucha solidaridad. Pero nos juramos protegernos unos a otros porque al final nuestra vida está en juego. Y, oyes, cuanto más hermandad tengamos entre todos, pues... Tal cual. Muy bien. Está claro. Bueno, y por esto estamos hoy aquí. Mirad. A ver. Aquí tenemos lo que han ido cogiendo, diferentes tipos de percebes, que ahora empieza la labor de cungriacos. Explicar qué tenemos aquí. Mirad. A ver. Lo primero. El percebe, aunque no lo parezca, es un crustáceo, ¿vale? Sería del subfilum, pues igual que las nécoras, los centollos y todo esto, aunque no lo parezca, ¿vale? Como veis, tienen dos partes. Es una placa calcárea, que sería la caperuza de aquí, y luego el cuerpo, que, bueno, al separarlo es lo que comemos. Estas placas calcáreas lo que hacen es, le dan protección al percebe ante depredadores porque son duras, y aparte, en marea baja, evita que el percebe se deseque. Por tanto, pues es una estrategia perfecta. Voy a contar algo más. Un percebe, más o menos para que crezca 4 centímetros, pues tarda unos 6 meses, ¿vale? Una vez que se ha fijado. ¿Y qué pasa? A ver, os voy a decir una cosa. Lo grande que es, no influye sobre lo viejo que es el percebe, ¿vale? Es decir, cuanto más viejo no es más largo. Eso influye otra cosa. Influye de la zona en la que está el percebe, ¿vale? Por ejemplo, os cuento. Un percebe que está en la rompiente, que tiene mucha más presión del oleaje, suelen ser así, finos... O sea, finos, perdón. Suelen ser así, gorditos y pequeñitos, ¿vale? Y estos son los que tienen mayor valor comercial. En cambio, estos percebes, que se le llaman mechones, son los que suelen estar en grietas y por eso crecen más, para poder alimentarse. Y son más alargaditos y finos. Estos tendrían menor valor comercial. Pero bueno, que están buenos todos. Veréis, ¿cómo come este bicho, o qué? Pues os lo voy a contar. A ver, mirad. Estos están, a ver, pegados en las piedras, ¿vale? Bueno, os voy a coger uno que va a ser más fácil explicarme. El percebe está, pues, mirad, pegado en la piedra, ¿vale? A ver, no se ve bien con el sol. Esto suele estar pegado en la piedra. Y lo que hace es abrir, como veis, esta uña se abre. Y suele sacar, pues, unos seis, como seis antenitas, ¿vale? Seis pares de antenas. Y con eso lo que suelen hacer es filtrar el agua. Atrapan lo que hay en el agua. Y bueno, así comen. Y tienen una boca aquí dentro, aunque no lo parezca. Y así es como comen. Bueno, y estas estructuras que tienen los percebes y que sacan para comer, también les sirve para captar oxígeno, ¿vale? El percebe, por el sistema que tiene, que no tiene corazón y así, pues, transporta muy mal el oxígeno. ¿Y qué pasa? Que en las zonas donde rompe mucho el oleaje, es donde más oxígeno tiene el agua. Y por eso tienen que vivir en esas zonas. Y por eso esta gente se tiene que arriesgar tanto. Porque el percebe no puede vivir en otra zona que no sea en la rompiente. Y respecto a su biología, pues, son hermafroditas los percebes. Tienen sexos, pues, tienen tanto sexo masculino como femenino, ¿no? Al contrario, bueno, hermafrodita igual pensaréis que se puede reproducir a sí mismo, pero no. Los percebes tienen que reproducirse unos a otros, ¿vale? Y para eso tienen, la verdad, que los percebes tienen el mayor pene en relación a su cuerpo del reino animal, podemos decir. Y, bueno, igual, este percebe está aquí y tiene la capacidad de sacar su pene y fecundar este percebe de aquí. Os voy a poner alguna imagen porque me parece increíble, la verdad. Y una vez que el percebe, pues, suelta las larvas, ¿vale? Porque eclosionan los huevos y sueltan las larvas, esta larva, pues, suele estar en el plácton viviendo unos dos meses. Y tiene siete estadios larvarios. Os voy a poner su ciclo aquí, por curiosidad, para que lo quiera ver. Pero es en este ciclo larvario que la larva, o sea, justo el tipo de larva que tienen los percebes, es la misma que tienen las nécoras y las centollas y así. Entonces, pues, es por eso que es un crustáceo. Y nada, esa larva está en el plácton durante unos dos meses. Y luego, ¿qué pasa? Que se fija en la piedra esa larva. Pero que hay una complicación. Esa larva se fija y ya no se vuelve a despegar. Y siempre se fijan en otros percebes. O en una estructura, como una proteína que hay en la piedra. Entonces, si quitas y si rascas toda la piedra, como suelen pasar ahora, hay un conflicto entre mejilloneros y percebeiros. ¿Por qué? Porque rascan toda la piedra y la piedra queda blanca, como si no hubiera nada. Entonces, el percebe ya no se puede fijar y no aparece. Que cuesta muchísimo que el percebe vuelva a aparecer. Bueno, pero dejemos ya tanta teoría y vamos a ver cómo cogen el percebe y a vivir esta experiencia con ellos. ¡Vamos allá! 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 tiene fuerza y cuántos kilos podéis coger al día 4 por ruto 7 a ver cómo haces qué estilo mi madre yo veo esto y digo mi madre voy a piña le tengo que dar yo no vale lo rompiste es que no vale es agua todo a ver dámame no vale son mechones no no le llamáis mechones a estos de agua entonces este por ejemplo si lo hice mal no se nace sabiendo no vale para que voy a oeste para ver el palo de la paca ay soy un monzanillo es lo que hay enseñanos alguno bueno que yo no estoy dando eh mi madre eh si los coges sueltos haces menos daño también ya si es importante eso claro es un pertebe más gordito más durito haces menos daño también al recurso importante importante en cungriacos es lo que enseñamos qué tal va la cosa tú controla bombar que te venga detrás tranquila 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 hombre tranquila 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 de este debe de haber mucho pero nada la calidad no es igual nada no tiene que ver nada esa calidad con la que estamos cogiendo ya o no ya he visto que los que estás cogiendo son claro es un pertebe es otra calidad es un re más durito más carnoso hay que estar atentos todo esto es rato aquí y por ejemplo todo eso no valdría eso no valdría nada no es tan es un pertebe muy largo veis es un pertebe muy blando se rompe todo a la hora de quitarlo porque la piña está muy unida muy compacta entonces a la hora de comer tampoco el sabor no es el mismo nada no vale no tiene nada que ver valdría pero no es igual que ese otro pertebe eso podemos decir que es lo que le dan a los viris no si exactamente ni más ni más esto es lo que cogen realmente para cuando llegan la gente de otras comunidades no vamos a mencionarlas y es lo que se comen es lo que se comen pero bueno bien realmente esto nos favorece porque al fin y al cabo esto cría y esto va soltando por las esporas y todo eso va criando todo y al final es lo que nos tenemos el otro pertebe entonces es interesante que esto también quede en la piedra es interesante arrancarlo nada pues lo dejamos entonces ni más ni menos bueno buena mojadita nos llevamos o sea que sí si habrá que volver ya nada ya la marea baja ya pasó entonces va a empezar a subir así que tenemos que salir de aquí si ay cuidado eh vale vale ahora ahora hay que limpiar si y hay que limpiar todas estas cosas y bueno y el día estaría hecho ay ay ahora toca volver a estudiar en lo que hay que estáis haciendo ahora pues estamos limpiando el pertebe estamos sacándole la conchilla seleccionando lo roto de lo que no está roto y es lo que estamos haciendo amigo y aquí ya tendrías el pertebe limpio exactamente aquí ya está el pertebe pues limpio amigo mi madre que culito rojo eh ay no el maestro como sabe y eso ya sería pues eso cascaras exactamente esto ya es pertebe roto lo que vas no veis eh lo que vas quitando lo que vas descartando y lo que vas claro y esto es comida para para los argos y para y para otras especies perfecto y más y menos lavando el pertebe lavarlo un poco le sale algo de conchilla de arenilla importado que pican a un on no nada nada no hay peixe a ver es tu momento como tú veas tranqui tranqui y aquí tendríamos el pertebe grande Ignacio pues sí esto es el pertebe aquí lo podéis ver para que veáis todo lo que nos ha costado recogerlo pues sí la verdad es que sí estar ahí dos o tres horas en el mar luchando con él para después sacar esto sacar el producto sí bueno congriakers pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis aprendido algo sobre los pertebes y su biología y nada nos vemos en el siguiente vídeo venga congriakers agur agur